Buenas, soy Eduardo Medina y hoy toca el primer vídeo sobre instalación y configuración de Fedora 33 Workstation. La última versión del sistema operativo desarrollado por la comunidad de Fedora. Y bueno, Fedora como distribución pues está patrocinada por Red Hat. Y Red Hat es la propietaria del copyright de Fedora. Así que al final todo queda en familia. Y bueno, en este tutorial voy a simular la instalación sobre un ordenador Wi-Fi o EFI con Secure Boot inhabilitado. Y también pues supondré que estamos instalando el sistema sobre un SSD, ¿vale? En el siguiente vídeo cubriré otros casos sobre todo, bueno, para hacer otras recomendaciones sobre... Bueno, si hay un disco duro presente, ¿no? Porque puede estar el disco duro solo o puede haber una combinación de disco duro y SSD como tengo yo en mi equipo. Como tengo yo aquí, como veis, pues aquí hay tres particiones sobre un SSD y un disco duro de 1 giga, ¿no? Pues bueno, sin más dilación voy a empezar a crear la máquina virtual. Voy a buscar la imagen ISO que tengo descargado en mi disco duro a través de Torrent. Así que aquí habrá un salto. Bien, aquí vemos que el sistema, pues bueno, para mí se queda un poco corto. Vamos a personalizarlo. Vamos a darle 6GB de RAM y de capacidad 50. Ahí, ahí. 50 justo. Pulso sobre crear. Ahora forzar el apagado de la máquina para poder habilitar el soporte de FIDE QMUKVM. Sistema, editar QMUKVM, y aquí firmware, EFI, a ver, firmware, EFI, vale, guardar, cerrar, y vuelvo a iniciar. Ahora toca inhabilitar el Secure Boot. Porque la verdad es que el Secure Boot la considero una característica secuestrada por Microsoft. No estoy en contra de Secure Boot, lo que es la característica sobre el papel. Pero tal y como ha sido gestionado, pues está claro que Microsoft impone a ciertos niveles cómo puede utilizar una persona, un ordenador. Y yo este tipo de imposiciones, pues yo no las acepto. Así que mi recomendación en un ordenador UEFI, UEFI, pues inhabilitar Secure Boot y ganar libertad. Pues ya está, ya ha inhabilitado Secure Boot en KVM. Y vamos a arrancar la imagen en vivo de Fedora 33 Workstation. Se está tardando un poco. La verdad es que últimamente el soporte de UEFI en KVM me tarda un poco en arrancar. Bien, aquí tenemos el gestor de arranque del medio en vivo o el medio live, como se le quiera decir. A mí me da igual. Nos colocamos sobre Start Fedora Workstation Live 33. Y pulsamos Intro. Ya está arrancando el sistema. Un poco de paciencia. La verdad es que Fedora es uno de los sistemas New Linux más hinchados que existen. Así que si notáis que no es muy veloz a la hora de arrancar, pues por eso, ¿vale? La verdad es que Fedora Workstation prehinchala muchísimas, muchísimas cosas. Incluso creo que hay también cosas de contenedores que la mayoría de los usuarios finales pues no utilizan. Pero claro, esta distribución está un tanto centrada en los desarrolladores. Pues bien, aquí tenemos la sesión en vivo. Ha iniciado. Como veis, la resolución se ha ajustado correctamente. Y eso es debido a que Fedora Workstation preinstala los drivers para los gráficos PICE. que se pueden utilizar en KVMQM, ¿no? Pues bien, vamos a empezar la instalación. Insta to Hard Drive. Tendría que iniciarse la selección de idiomas de anaconda. Lo tenemos aquí delante. Pues español de España, porque yo soy de Cádiz. En el extremo sur de la península ibérica. Continuar. Y bueno, aquí tenemos la pantalla principal de anaconda. Solo cuenta de tres pasos. Y uno suele ser prescindible. El de la distribución del teclado. Porque obviamente se supone que la selección de idioma pues se configura correctamente. Out of the box, ¿no? Así que vamos a empezar con... La fonohoraria. Fecha y hora. Recomiendo tener activada la hora de red. Y seleccionaré el horario de Madrid. Porque obviamente soy de España peninsular. Hecho. Y ahora pues empieza el espectáculo. El destino de la instalación. La configuración de... De la unidad de almacenamiento de datos. Seleccionamos las unidades de almacenamiento que van a estar implicadas en la instalación del sistema operativo Fedora 33 Workstation, obviamente. Y en esta ocasión pues utilizaré el particionador oficial suministrado por anaconda en el siguiente vídeo. Que será el último que publique en el año, por lo menos el último grabado, claro. Pues abarcaré distintas posibilidades también con Blibet. Pero en esta ocasión me limitaré a utilizar el particionador oficial, ¿vale? Así que nada. Seleccionamos las unidades que vayan a estar implicadas. Como aquí solo hay una, pues se selecciona automáticamente y por defecto. Personalizada y hecho. Bien, Fedora 33 Workstation. Bueno, Fedora 33. Las ediciones para escritorio de Fedora 33 han empezado a usar VTRFS, volúmenes de VTRFS, como sistema de fichero predeterminado. Bueno, lo que voy a explicar aquí, obviamente, es una recomendación, ¿vale? Si queréis seguir usando XC4, pues XC4. Si tenéis una configuración propia que os funciona, pues seguir con vuestra configuración, ¿vale? Lo único que, bueno, lo que pondré aquí, quitando la primera partición, la partición de arranque FI. Y todos los demás son recomendaciones. Y es que para mí XC4 es una tecnología muerta. O sea, yo ya no lo voy a usar más. Salvo en un cifrado total de disco, que es lo que yo tengo en mi actual portátil hacer. Y claro, en un cifrado total de disco, pues la partición boot tiene que estar fuera del espacio que está cifrado. Y a día de hoy se recomienda que esa partición esté en XC4. Y claro, yo tengo esa partición boot en XC4, pero después el resto, pues lo tengo o en VTRFS o en XFS. En caso de utilizar un disco duro. Porque, claro, XFS, pues aporta bastante a nivel de velocidad, tanto de lectura como de escritura. La verdad es que se termina notando y se agradece, aunque tampoco es que es un milagro. Así que nada. Bueno, no, todavía tengo una cosa más que explicar. Y es la ZRAM. Fedora 33 ha empezado a utilizar su app sobre ZRAM. A partir de ahora solo ZRAM. Y es un nuevo formato de área compartida. Digamos que es una especie de RAM comprimida. Y, bueno, la verdad es que en equipo, desde mi punto de vista, en equipo a partir de 6 GB de RAM o superior, no es necesario configurar una partición swap. Si vuestro equipo tiene 4 GB de RAM o menos, pues mi recomendación, insisto en ello, es crear una partición swap complementaria de 2 GB. Y esto lo digo porque he aprendido a aumentar la cantidad de ZRAM. Pero la verdad es que consultando el foro y preguntando por ahí, pues me han pasado documentación, documentación seria. Diciendo que poner la ZRAM por encima del 50% de la cantidad de RAM puede ser peligrosa para la estabilidad del sistema. Así que, en caso de que la cantidad de ZRAM se quede algo corta, pues, como vía fácil, recomiendo crear una partición swap complementaria, ¿vale? Y es que la ZRAM se configura en el 50% de la RAM disponible en el sistema. O sea, si tenéis 2 GB de RAM, se configura 1 GB de ZRAM. Si tenéis 4 GB de RAM, pues serían 2 GB de ZRAM. Si tenéis 8 GB de RAM, pues serían 4 GB de ZRAM. Y si tenéis 12 GB de RAM, pues a partir de 8 GB de RAM, pues se configura lo máximo. O sea, que son 4 GB de ZRAM. O sea, si tenéis 12 GB de RAM, pues se configurará lo máximo de ZRAM, que son 4 GB, ¿vale? Obviamente, con 4 GB de intercambio tenéis más que de sobra, obviamente. Así que, yo no voy a configurar ninguna partición swap, pero lo dicho. Si vuestro ordenador tiene 4 GB o menos, recomiendo, ¿eh? Recomiendo crear una partición swap de 2 GB. También voy a enseñar a crear los subvolúmenes RAID y HOME para, digamos, un poco simular entre comillas la configuración de VTRFS que usan tanto Ubuntu como Debian, aunque obviamente no es exactamente igual, por lo que Timeshift, al menos de momento, pues no funciona, ¿no? Y vamos a ver si es verdad eso que me han comentado, que la comunidad de Fedora pues está trabajando en herramientas gráficas para poder hacer instantáneas, porque, claro, si han apostado por VTRFS para las ediciones de escritorio de Fedora pues se supone que para aprovechar la característica de VTRFS y lo suyo sería que haya herramientas gráficas para automatizar y gestionar y crear instantáneas de VTRFS y así poder disponer de herramientas de restauración, ¿no? Pues bueno, después de aburriros bastante con esta aplicación voy a empezar a crear ahora sí las particiones la primera que es la única obligatoria es la PutEfi así que pulsamos sobre el más, punto de montaje PutEfi y la cantidad a ver 300 MB vale añadir y bueno, ahora vamos a crear el subvolumen de la raíz seleccionamos la raíz y 20 GB mismo es lo mismo pulsamos sobre añadir punto de montaje y ahora pues vamos a crear el subvolumen de la home como no voy a crear ninguna partición swap pues no hace falta establecer la capacidad aunque obviamente si queréis instalar otras distribuciones o crear una partición swap en fin como digo, cada usuario tiene unas necesidades diferentes en este caso estoy simulando un ordenador que va a tener un ordenador F o UEFI que va a tener Fedora como único sistema operativo y obviamente tiene la cantidad de RAM mínima según mi criterio para prescindir de la creación de la partición swap así que nada añadir punto de montaje y como veis aquí ha pasado algo raro, ¿verdad? la raíz y la home tienen la misma capacidad y eso es debido a que han quedado dentro del mismo volumen de BTRFS o sea, son dos subvolúmenes dentro del mismo volumen de BTRFS yo soy un férreo defensor de separar la home y la raíz yo creo que ofrece más flexibilidad frente a muchas situaciones pero en fin, cada uno aquí tiene su criterio así que nada con las particiones configuradas pulsamos sobre hecho y aquí está la tabla de particiones GPT obligatorio en UEFI la primera partición VDA que es esta que es la WUT-EFI aquí tenemos la creación de la partición BTRFS la creación del volumen BTRFS el establecimiento del subvolumen raíz y el establecimiento del subvolumen de la home así que nada todo está en orden aceptamos los cambios y ya podemos empezar con la instalación pues ya está solo queda esperar y si todo finaliza correctamente pues este botón finalizar la instalación debería de habilitarse y si hay algún error pues el instalador pues ya lo escupirá ¿no? bien aquí tenemos el proceso de instalación ha terminado con éxito de forma exitosa así que pulso sobre finalizar instalación y vamos a reiniciar el sistema vamos a ver si esto arranca o no arranca si ha arrancado vamos a esperar un ratito que a veces boxes cuando te precipita haciendo clic empieza a fallar y tiene que forzar el apagado de la máquina virtual y también cerrar la propia aplicación pues bueno ya está tenemos aquí el inicio de la configuración de Fedora 33 Workstation iniciar configuración aquí bueno esto lo dejo a la acción del usuario yo lo dejaré todo por defecto siguiente omitir el la creación del primer usuario que es el administrador del sistema siguiente contraseña una facilita y empezar a usar Fedora aquí tenemos el tour el tour no lo voy a hacer obviamente porque tanto esta distribución como el entorno el entorno de escritorio nome pues me los conozco bastante bien ¿no? y además pues utilizo nome por defecto como estáis viendo siempre lo uso así ya sé que cuesta un poco creerlo pero es la verdad así que le daré a nos gracias y el primer paso después de instalar Fedora Workstation es actualizarlo sí, sí actualizarlo así que nada iré de compra por cierto por defecto estoy utilizando aquí puedo escribir sin problema estoy utilizando la sesión de Wylan Fedora y otras distribuciones como por ejemplo Debian utiliza nome por defecto creo que OpenSUSE también utiliza Wylan por defecto ya en nome se está refrescando el repositorio y bien antes de empezar el propio proceso de actualización tenemos aquí el repositorio de tercero que ofrece Fedora por defecto que bueno son el repositorio de de Google Chrome para obviamente instalar fácilmente Google Chrome una habilitación parcial de los repositorios de RPM Fusion que permiten instalar Steam y el driver privativo de NVIDIA aunque eso sí antes de seguir recomiendo evitar el uso de una gráfica de NVIDIA con Fedora porque Fedora nunca ha sido muy amigable con el driver de NVIDIA así que si tenéis la intención de usar Fedora y usarlo como sistema para jugar os recomiendo en este momento tirar por una gráfica Radeon que lleve un tiempo en el mercado en este caso pues la más reciente que recomiendo comprar sería la RX 5000 la RX 6000 que están apareciendo pues bueno aparte del tema del stock en fin ese tema a mí no me interesa pero os recomiendo esperar a Fedora 34 y vamos a ver porque a lo mejor en Fedora 34 establecen la sustitución o sea sustituyen definitivamente pulse audio por pipe wire y la verdad que si se consume ese cambio yo no usaré Fedora 34 porque Station porque no quiero ser una cobaya de un software que seguro que todavía estará un tanto verde bueno activar los repositorios de tercero esto lo recomiendo encarecidamente a pesar de que bueno no no habilita todo lo necesario pero vaya mejor tenerlo que no tenerlo le dais a activar e introducís la contraseña de superusuario pero que pasa que esto no salta siempre a veces falla bien si falla aquí pues podéis ir a repositorio de software y le dais aquí repositorio de terceras partes y es exactamente lo mismo vale como aquí ha salido correctamente pues le daré a activar se instalará ya se ha instalado y aquí tenemos el proceso de actualización a ver si si deja de comprobar vale recomiendo refrescar para así asegurarnos de que va a lo mejor ya ha empezado a descargar y todo porque muchas veces esto trabaja de oficio de hecho muchas veces cuando apagáis el sistema operativo o sea le dais aquí apagar y apagar pues el mismo proceso de apagado de nome pues sugiere instalar las actualizaciones eso es una función que que suministra no me software si no estoy equivocado y la verdad es que para mí es muy cómodo es muy cómodo porque es que hace que el mantenimiento de Fedora Workstation y de otras distribuciones que tienen implementado nome de una manera similar Ubuntu no es una de ellas pues hace que el mantenimiento del sistema operativo se quede en casi nada vamos o sea la verdad que para mí es una maravilla porque lo que más valoro de Linux frente a Windows es el poco mantenimiento que tiene mientras vaya reaccionando pues ya lo damos por bueno se le da a descargar y cuando haya concluido el proceso de descarga porque claro este tutorial lo estoy haciendo el 19 pues mira esta vaya descargando pues le da ya a ver esto se está quedando un poco tonto bien le da ya reiniciar y actualizar y me gustaría mostraros la pantalla de actualización porque os va a recordar a cierto sistema no recuerda nada no recuerda Windows se le parece bastante pero vaya al menos como mucho solo pide un reinicio tras realizar este proceso y si no hay una actualización del kernel de por medio pues por lo general este proceso es muchísimo más rápido que Windows obviamente cuando haya terminado este proceso de actualización pues el sistema se volverá a reiniciar y volveremos a la pantalla de inicio de sesión en AGDM vamos pues bien aquí tenemos el GDM de nuevo ya se ha actualizado el sistema así que vamos a iniciar sesión bueno aquí vamos a empezar la configuración del sistema operativo para escritorio y gaming obviamente bien una cosa Google Chrome que lo podéis encontrar a través de el software os recomiendo encarecidamente instalar esta aplicación desde aquí vale porque como la guide de DNF Dragora no sé por qué al menos antepasada no sé si ahora seguirá pero al menos antepasada la configuración de la clave GPG fallaba y mandaba al diablo toda la instalación o sea la de Google Chrome y del resto de paquete que hubiese marcado así que si queréis instalar Google Chrome recomiendo hacerlo desde aquí pero Chromium desde hace bastantes meses un puñado de meses de la primavera más o menos pues tiene soporte de Widevine así que personalmente os recomiendo esquivar a toda cosa Google Chrome y utilizar otro navegador que os voy a mostrar que es Chromium FreeWord que es una variante una versión de Chromium procedente del repositorio RPM Fusion que ofrece soporte para los códex de FreeWord o sea soporte para los códex privativos ofrece soporte de aceleración por hardware y además ofrece una mejor integración con el sistema y no me refiero al tema de los diálogos sino que vamos te permite forzarlo todo y que bueno en algunos modelos de gráfica por lo menos una radio un Polaris es así pues tiene una experiencia perfecta se puede forzar Vulkan rasterización aceleración por hardware puede forzarlo todo y como ya tiene Widevine pues puedes ver Netflix Amazon Prime Video en fin que que no es necesario que la comunidad de Fedora al menos desde mi punto de vista siga facilitando la instalación de Google pero en fin ya esto ya queda bajo la elección de cada uno ¿no? sin embargo aquí esto sí que lo voy a instalar que es DNFedragora el gestor de paquete de de Fedora que en Fedora 33 Workstation falla como una escopeta de Ferium falla muchísimo la verdad que en Fedora 32 me iba bien pero en Fedora 33 me da muchos problemas a pesar de ello voy a enseñar cómo arreglar el problema que da DNFedragora pero eso lo explicaré cuando llegue ese momento que será dentro de poco antes pues voy a descargar los paquetes para configurar los repositorios de RPMFusion muy bien voy a abrir el Firefox Firefox por defecto en Fedora funciona correctamente sobre la sesión de Weiland lo cual es una ventaja recomiendo encarecidamente cambiar a Weiland si se puede porque bueno aparte de del tema del screencasting que yo he mencionado muchísimas veces pues también está muchas aplicaciones que parece que todavía fallan en XYland aunque bueno por mi experiencia todo va bastante bien excepto el tema del screencasting vamos de hecho este vídeo obviamente lo estoy grabando desde la sesión de Zork a ver cuando OBS Studio empieza a soportar Weiland y a hacerlo bien pues nada vamos a buscar RPMFusion acepto acepto vamos a la web de RPMFusion para así configuración y descargamos los paquetes vamos repositorios free y non free de RPMFusion el repositorio free pues se encarga de suministrar aplicaciones o bibliotecas que son software libre pero que no están presentes en los repositorios de Fedora mientras que el repositorio non free pues se encarga de suministrar bastante software obviamente que no es software libre del que se puede destacar el driver de NVIDIA se puede destacar el Steam los code privativos y también el descompresor un RAR hay que descargar la versión del paquete bueno la versión del paquete correspondiente a la versión de Fedora que se está utilizando en este caso la 33 voy a guardarlo en disco y una vez que estén que están descargados vamos a ir a ficheros vamos a poner esto grandote descarga aquí tenemos los dos ficheros RPM lo vamos a instalar con instalar software lo vamos a instalar con no es software pulsamos sobre instalar introducimos la contraseña del usuario ya tenemos el repositorio free ahí vamos a hacer lo mismo con el non free también vamos le he dado doble clic en esta ocasión eso es debido a que está asignado a instalar software vale y os recomiendo los paquetes RPM instalarlo con no es software pues nada pulso sobre instalar otra vez contraseña aquí tenemos la configuración del repositorio non free ya tenemos repositorio menos que configura de instalado ya veréis por qué y bueno a partir de ahora pues tocará la instalación individual de los paquetes más importantes vamos a iniciar DNF Dragora pues bien perfecto pues nada si le dais a reiniciar pues DNF Dragora no se inicia bien ¿cómo se arregla esto? por suerte esto tiene un arreglo gráfico aunque eso sí posiblemente tengáis que insistir varias veces hasta que funcione a mí me ha pasado ya varias veces abrimos el monitor de Nome seleccionamos mostrar todos los procesos en el sistema buscamos por DNF pues que raro vamos a ver a lo mejor ahora pues sí pues bueno voy a bueno puedo mostrarlo ya desde aquí si no arranca abrir el monitor de Nome y buscar este proceso mostráis todos los procesos y buscáis este DNF Diamond System botón sobre vamos clic sobre el botón secundario del ratón pulsáis sobre matar introducí la contraseña de usuario y ya matáis el proceso que bueno cuando no arranca DNF Dragora pues significa que este proceso se ha quedado ahí colgado y está impidiendo que la aplicación arranque ahora pues claro como DNF Dragora se está iniciando correctamente vamos a ver si después de de refrescar todo el repositorio pues me permite maximizar porque muchas veces al maximizar hace y se va a tomar viento la verdad que DNF recibe mucha crítica de que es muy lento es muy lento pero bueno si veis mi vídeo sobre la automatización del software libre que está haciendo Fedora Workstation pues podéis ver que a pesar de que es lento mantiene el sistema muy limpio la verdad que con el meneo que le doy a Fedora Workstation si hiciera lo mismo con Ubuntu haría el sudo apt auto remove pues con el movimiento que le que le doy a mi sistema vamos el auto remove en Ubuntu me quitaría vamos cientos de mega de paquete vamos muchísimos paquetes sin embargo en Fedora Workstation utilizo el sudo DNF auto remove también está pero la verdad es que después de dos meses con el sistema me quita tres cuatro paquetes o sea muy poquito la verdad es que es muy bueno dejando el sistema limpio de paquetes huérfano pues nada operación de riesgo maximización de la ventana de DNF de la obra sobrevivió bueno estupendo pues nada vamos a empezar a instalar los componentes básicos del sistema todos los paquetes pueden ser localizados en la sección Mostar x86 64 y no arch solamente menos steam que tiene que ser encontrado de todos pues nada voy a seleccionar Mostar x86 64 y no arch solamente y vamos a empezar a instalar componente básico de este para tener este sistema operativo listo para escritorio y game obviamente la parte del gaming que somos solo está compuesta por dos paquetes la podéis obviar vale porque si no vais a jugar pues para que lo vais a instalar pero el resto de componente pues si que sería muy recomendable que los instalase vale muy bien con que vamos a empezar pues vamos a empezar con el soporte de webpeg para las aplicaciones gtk y nome que este paquete de aquí webpeg pixbuf lo a ver otro paquete el descompresor un RAR aquí hay que tener cuidado fijáis la versión seleccionáis siempre la más reciente vale 7zip aquí tenemos el soporte para 7zip el soporte básico y los plugins para poder cifrar y trocear los ficheros todo eso se puede se puede hacer de file roller 264 bien aquí pues esto está pues mira pues esto ya viene ya ahora preinstalado pues estupendo eso sí si queréis dedicaros a la edición de vídeo os recomiendo encarecidamente seleccionar este paquete y este vale y continuando con la edición de vídeo o recomiendo también marcar el X265 ahora pues vamos a instalar los códex multimedia tanto libre como privativo pues hay que seleccionar la versión más reciente se selecciona el IBAP Bad Free Extras este también se puede seleccionar estos dos pues no son no son imprescindibles la verdad pero bueno mejor que sobre a que falte el Bad Free World vamos a ver vamos a ver el Good Extras y el Ugly a ver voy a echar ah sí y bueno también es el BAP como no eso sí el BAP que ofrece el soporte de aceleración por hardware mediante BAP dependiendo de la tarjeta gráfica pues puede generar o no problemas de estabilidad en mi caso con la RX 580 pues no tengo ningún problema pero si detectáis que Firefox o los navegadores web o las aplicaciones multimedia están digamos saltando por los aires pues posiblemente sea por culpa de este paquete vale lo desinstaláis obviamente cerráis todas las aplicaciones las volvéis a abrir y ya tendría que arreglarse el problema pues bueno esto ya son vamos otra vez vale sí todo está aquí bien app stream estos dos paquetes que hay otra forma de instalarlos mediante un grupo pues permite integrar la lista de paquete de rppfusión en nombres software vale ¿qué hay de más? pues policy core utils aquí tenemos policy core utils gui que es la configuración básica de ese linux de manera gráfica o sea ofrece una interfaz gráfica para la configuración básica de ese linux para configurar sobre todo el modo impositivo así firewall config que es una aplicación gráfica para el firewall y bueno como reproductor de vídeo la verdad es que os recomiendo celluloid el de el de linux mint porque es un frontend de mpv la verdad es que smplayer no funciona bien en en wyland ya que lo que es la reproducción de mpv se sale de la interfaz de smplayer y la verdad es que da una sensación muy desagradable así que os recomiendo tirar de celluloid y así también tenéis aceleración por hardware la verdad es que creo que totem todavía no ofrece aceleración por hardware no sé a qué esperan desde nome la verdad pero a veces la obsesión por la retrocompatibilidad que hay en algunas comunidades de linux llega hasta el absurdo porque claro estamos hablando de características que están consolidadas desde hace muchísimo tiempo y para carecer de ellas pues tiene que estar usando un ordenador muy antiguo bien audacios audacios la verdad es que la sesión de wildland la verdad que funciona muy mal empecé a dar ha dado el salto a qt en fedora al principio me fue bien pero después problema de estabilidad en fin ahora no puedo arrastrar la ventana en modo winamp ni acceder a la configuración en fin pero vaya si utilizáis la sesión de short y preferís seguir con audacios pues no solo tenéis que instalar la aplicación vale sino también instalar todos los codecs de freeworld sin embargo yo pues he dado el salto a esta otra aplicación como reproductor de sonido de beef con todos sus plugins bien que más hay por ahí pues el navegador del que os hablé hace un ratillo chromium freeworld aquí lo tenéis esta es la versión de chromium suministrada por rpb fusion y obviamente pues como bien dice su descripción pues ofrece acceso a los codecs de freeworld y soporte de vaapi para aceleración por hardware y para terminar pues nos queda como no steam la plataforma el cliente de la plataforma de valve pero antes de instalar el propio steam recomiendo instalar este paquete red htlsb core ¿por qué? pues es debido a que fedora workstation no es correctamente identificado por el cliente de steam o sea lo he identificado como linux desconocido y bueno se me ocurrió escribir el comando lsb release guionga y me recomendó la instalación bueno me recomendó me recomendó sí bueno me recomendó la instalación de este paquete para usar el comando y después de instalar este paquete pues abrí el cliente de steam y vi que steam ya detectaba e identificaba correctamente fedora workstation así que antes de instalar bueno con la instalación de steam mejor dicho recomiendo encarecidamente instalar este paquete redhat lsb core y vamos a ir a por el propio steam que es una aplicación de 32 bits así que no está presente en la sección de 64 bits y sin arquitectura seleccionamos steam y ya tenemos el cliente de la plataforma de valve la verdad es que fedora workstation de chaca por ofrecer una configuración muy buena de de steam a través de los repositorios de rpbfusión porque instala todo el soporte de vulcan para 32 64 bits así que la verdad es que proporciona un atajo muy bueno y desde mi experiencia mejor que el de ubuntu incluso pues bueno ya tenemos todos los componentes básicos para escritorio y gaming luego ya pues bueno nos queda también la configuración del repositorio de fratpack lo haré luego pero lo que son las aplicaciones pues ya depende de los gustos de cada uno yo aquí he seleccionado lo que yo creo que son los componentes más fundamentales pues nada le damos a aplicar aquí tenemos todas las dependencias que se van a todos los paquetes y su dependencia todo lo que se va a instalar muchísimo así que para adelante introducimos la contraseña anda que falla se va a descargar bastante bastante paquete así que al final mientras se descarga todo eso puedo mostrar una cosa un detalle como veis el sistema de fichero de la raíz y la home pues obviamente está dividido en los subvolúmenes que están dentro del mismo volumen de BTRFS bien aquí cuando empieza a a instalar los paquetes pues pide la confirmación o la importación de las claves de gpg de rpm fusión obviamente le daremos que sí tendría que saltar dos veces aquí está una para el repositorio free y otro para el repositorio don free aceptamos ambas claves obviamente para que así los repositorios de rpm fusión empiecen a funcionar correctamente bien ya tenemos todos los paquetes instalados pero sin embargo me acabo de acordar de de un par más si utilizáis una gráfica de intel sería recomendable instalar estos dos paquetes yo utilizo aquí una gráfica de md así que no es necesario pero si utilizáis una gráfica de intel pues sería recomendable instalar el intel media driver y el lisba intel driver vale estos dos paquetes si utilizáis una gráfica de intel os recomiendo encarecidamente instalarlos así que nada aplicamos los cambios e instalamos los paquetes seleccionados y ahora sí que sí ya tendría que estar todo instalado si no usáis una gráfica de intel pues bueno no no tendría que haber ningún problema simplemente pues que eso driver no está bien en funcionamiento y ya está bien aquí pues ya tenemos todos los componentes básicos de Fedora 33 Workstation instalado pero falta una cosita una cosita pequeña pero importante la configuración del repositorio de FlatHub para disponer de los paquetes FlatPack alojado en dicho repositorio Fedora por defecto ya tiene un repositorio de paquete FlatPack propio mediante el cual pues suministra aplicaciones en versión FlatPack pero honestamente yo creo que es mejor configurar FlatHub porque ofrece versiones más recientes de algunas aplicaciones que es Fedora y también pues obviamente su catálogo superior ya que ofrece o pone a disposición aplicaciones privativas que por principio Fedora pues no ofrece ¿no? y también hay un último punto en lo que respecta Firefox al soporte multimedia que voy a exponer ahora mismo así que nada abrimos Firefox vamos a la a los complementos plugins y como veis el soporte de OpenH 264 no está habilitado por defecto así que se le da activar siempre y ya con esto pues tenemos tenemos el soporte de de codex privativo de H264 por lo que ya se tiene a disposición un soporte multimedia completo para Firefox para probarlo pues vamos vamos a buscar esto a ver aquí está a ver si sale a ver si se reproduce este es la el video de prueba que pone a disposición mi baldi para probar el soporte multimedia y si se reproduce pues que está todo correcto pues ya está ahora pues toca configurar el repositorio de FlatHub le damos a quick setup un botón sobre el logo de Fedora descargamos la configuración del repositorio voy a guardar el fichero vamos a descarga abrimos el fichero de la configuración del repositorio de FlatHub le damos a abrir con instalar software se abrimos o se abre noven software pulsamos sobre instalar y ya está introducimos la contraseña ya está configurado cerramos sesión volvemos a iniciarla lo que os he dicho no me acerca la sesión sobre wildland mientras que no me sobre sort pues aquí lo tenéis un tool lo tiene al revés se vuelve a iniciar sesión se abre el nombre software como veis obteniendo el metadato de Flatpak para FlatHub los repositorios de software aquí pues tenéis RPM aquí tenéis FlatHub y vamos a buscar una a ver postman postman no sale pues que raro oye pues nada vamos a iniciar a ver debería de funcionar el depositorio de de FlatHub pero bueno en caso en caso extremo siempre podemos utilizar un cañón más grande ahora voy a ver si está ahora postman ahora he hecho una aplicación privativa suministrada por FlatHub y a ver si consigo ver el tema de LibreOffice como veis aquí está veis tenéis las dos versiones esta es la Flatpak suministrada por Fedora que es la versión a ver no dice cuál es vaya cosa porque en FlatHub pues está la 704 que es la última y por cierto este paquete Flatpak que es oficial de LibreOffice vale y el de Steam también es oficial pero no le veo mucho sentido aunque a mí posiblemente me haga falta instalar la versión Flatpak de Steam ya que bueno lo que me seguí pues sabréis que en el último streaming en la última transmisión intenté ejecutar Bayonetta pero no lo conseguí así que ya está voy a echar un último bichazo pues yo creo que aquí está todo pues ya está ya tenemos Federal Workstation totalmente configurado para su uso como escritorio básico y también como sistema para gaming en AMD o Intel porque claro el driver de Nvidia pues requiere de un proceso aparte os dejaré las instrucciones en la descripción que apuntan hacia el tutorial de configuración que yo hice para Fedora 33 Workstation y también a la documentación oficial de RPM Fusion al respecto y bueno ya que estoy aquí terminando pues voy a lanzar la siguiente pregunta ¿cuántas líneas de comando he utilizado? ¿eh? ¿cuántas? ¿os atrevéis a ver el tutorial completo otra vez al doble de velocidad para tardar menos? ¿cuánto? cero ¿verdad? bueno he llegado a este punto la verdad que me sorprende que haya tantísima gente que diga que que Fedora Workstation es un sistema muy difícil de configurar o sea lo digo de verdad este vídeo obviamente es largo porque he ido explicando cosas he ido exponiendo cosas para orientar al usuario para que sea más fácil para que aprenda los conceptos más fácilmente pero obviamente una vez que memoricéis todo esto pues iréis como una bala y y aquí lo tenéis vamos o sea no he abierto ni una sola vez la consola de comando ni una sola vez he abierto la terminal y aquí tenemos Fedora Workstation totalmente configurado para escritorio y gaming con el soporte multimedia de Firefox habilitado con Chromium Free World para disponer de un cañonazo de navegador porque Chromium Free World es un pedazo de navegador posiblemente la mejor experiencia Chromium que hay ahora para Linux y la verdad es que como he dicho me sorprende muchísimo que la gente diga que Fedora Workstation es muy difícil de configurar o sea lo digo en serio no sé dónde ve la gente la dificultad pero vaya lo que he dicho en más de una ocasión en varios foros de que la gente se ha acostumbrado a a la forma de proceder de vamos se ha moldado Ubuntu y Debian y claro cuando le cambian las cosas pues lo encuentra todo muy difícil a pesar de que difícil no es pero claro le cambian las cosas y tiene que volver a aprender y ¡oh! que difícil es esto o hago sudo apt install no sé qué y no funciona es que tienes que poner DNF en fin pues nada aquí está el primer vídeo de instalación y configuración de Fedora en el siguiente pues abarcaré varias situaciones de configuración de la partición en el siguiente vídeo nos abarcaré la configuración del sistema pondré en la descripción un enlace hacia este vídeo a partir del punto donde empieza la configuración obviamente y nada más por mi parte así que nada nos vemos en el próximo vídeo ¡hasta luego!